No tengo nada para ofrecer, oh no, nada que te pueda sorprender Solo un corazón, me plantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace su vida Me inclino ante ti, rey que perdonas Multitud de errores, no, no, me inclino ante ti Digno, eternamente eres digno, impresionante eres Digno, solo ante ti, donde inclino Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace su vida No, no, no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace su vida Me inclino ante ti, rey que perdonas Multitud de errores, no, no, me inclino ante ti Digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno Solo ante ti, solo ante ti, donde inclino Solo ante ti, donde inclino Impresionante eres digno, impresionante eres digno Solo ante ti, donde inclino Muy buenas noches Bueno, en esta noche estamos en vivo con el grupo Swing Sobrenatural Aquí en Barranqueras Para que la gente también pueda recibir ahí en su hogar Donde está en el auto, trabajando, haciendo sus cosas Y bueno, queremos bendecir su vida una vez más, como ya he dicho Y bueno, en esta noche estamos Amén, sí, estamos con toda la banda completa Estamos con Nicolás ahí atrás de la cámara Estamos en el sonido Sí, estamos con mi amigo Andrés Mi amigo Santi Willy Mi amigo Esteban Leandro en los teclados Mi amigo Brian en el timbal Amén, así que espero que se esté gozando con nosotros en esta noche Seguimos dándole la gloria, heré Con nuestras alabanzas Cuando siento tu presencia Siento que el cielo viene a la tierra Todo es perfecto Cuando te siento Tiene a mi alma Un nuevo aliento En tu presencia me encuentro y me adoro No hay otro lugar Donde quiera estar En tu presencia Todo lo que anhelo Todo lo que necesito Para estar de ti Es tu presencia Es tu presencia Es el leite de mi vida Mientras de mi salida La razón de mi vivir Tu presencia es todo para mí Oh, no, 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 no No te siento, viene a mi alma, un nuevo aliento, en tu presencia me controlo y te adoro. No hay otro lugar donde quiera estar, en tu presencia, todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de ti. Es tu presencia, el talento de mi vida, mi honra de mi salida, la razón de mi vivir, tu presencia es todo para ti. Salsa para el rey, Jesús. Vamos Esteban. Tú eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Oh, 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 oh Espero que se estés gozando en esta noche El swing en vivo Así que que Dios bendiga A todas las personas A los hermanos A lo mejor no hermanos todavía Que están compartiendo las alabanzas para Dios En este caso cumbia cristiana Así que seguimos dándole la gloria Ahí donde estás Si querés y tenés la libertad de hacerlo Danzá para el Señor, hacéle palmas Gozate en esta noche Haz lo que tú quieras hacer Toma lo que quieras de mí Todo lo que quiero hacer Es entregarme a ti Completamente a ti Suena y dice Espíritu Santo Espíritu Santo Aviva en mí tu fuego Enciende en mí una nueva pasión Transformame Renuévanse Espíritu Santo Yo te quiero ver Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Es entregarme a ti Es entregarme a ti Es entregarme a ti Completamente a ti Como dice Espíritu Santo 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 Para todos los grupos cristianos Espíritu Santo, aviva en mi tu fuego Enciéndeme una nueva pasión Transformame, renuevanse Yo te quiero ver Espíritu Santo, oh 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 Espíritu Santo, oh 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 Sí Señor Canta Guillermo y Selena Que Dios lo bendiga Seguimos en esta noche Podemos gozarnos A ver si alguno tiene algunas palabritas Un saludito o algo Ahí lo tenemos a Leandro Alfonso Dios le bendiga a los hermanos Bueno, la verdad es un honor y un privilegio Poder hacer esto Hace rato teníamos ganas de transmitir un ensayo Es para que ustedes vean Cómo nos reunimos nosotros Para poder armar las canciones Todos los miércoles nosotros a la 8 Es una cita obligada que tenemos Para ensayar, para armar las canciones Y es algo que hace rato queríamos hacer Y hoy se dio la oportunidad Así que esto es el ensayo del swing Así se arman las canciones Todo para darle la gloria a Dios Y para hacerlo mejor para Él Así que la verdad que estamos muy contentos Y ojalá que esto pueda ser de bendición Para todos los que oyen estas alabanzas Dedicado para Dios Así que gracias por conectarse Bueno, espero que se estén gozando en esta noche Como decía mi hermano Siempre nos juntamos los días miércoles Y también queremos agradecer a Dios En primer lugar y a los vecinos Que nos hacen el aguante Que pueden recibir las alabanzas Sabiendo que es para Dios En primer lugar Y para que ellos se puedan alegrar Ahí en su hogar donde están también Así que seguimos dándole la gloria Con nuestras alabanzas Vamos Andrés Sí señor Sí señor Alábale Que Cristo vive Y como son Para el Rey Jesús Vamos por nada Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies No, no, no Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Yo te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Hasta tu trono Yo te voy a adorar Señor Entonces me rendiré Entonces me rendiré Yo te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Hasta tu trono Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Señor Entrego todo lo que soy Saludito especial para la familia A todos mis hermanos Ahí en su hogar Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies No, no, no Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Dice Dice Entonces me rendiré Yo te adoraré Yo te adoraré Con todo mi corazón Kendall Yo te adoraré Ser Yo te adoraré Yo te adoraré Entonces me rendiré Yo te adoraré Yo te adoraré Con todo mi corazón Perdón Recomendaré mi voluntad ante tu trono, yo te voy a adorar, yo te voy a adorar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y en Ezequiel lo tenemos Alfonso, para el rey, y al popular Willy, como suena esa estumba Willy. Alfonso, para el rey, y al popular Willy, como suena esa estumba Willy.